Está muy lento, pero seguimos, ya que tenemos que cumplir con nuestro deber ciudadano. Bueno, vos venís ya, digamos, con la idea clara de a quiénes votar, cómo utilizar la máquina, no tenés problema con eso. No tengo ningún problema. Amigo, ¿cuánto tiempo ya de espera? Hora y media ya. ¿Hora y media ya? ¿Desayunar después ya por lo menos? Todavía ni agua ni baño. Por lo menos te falta poco ya. ¿Qué pasa, señora? Mira cómo funcionan. No funcionan bien. ¿Cuántas filas lo que hay? ¿Se mezclan todos? Mira un poco. Una mala organización. ¿Mala organización? ¿Por qué? Porque te digo, porque en la otra fila hay dos filas y acá hay solamente una fila y esta fila es la 13. Mira que tenemos que doblar. Escuché que alguna persona también ingresa nomás ya, que no hacen fila. Se hacen goles y se acorpan nomás por la gente que viene por ahí. Una P. Y este es el horario en el que todo el mundo viene a votar, ¿verdad? Sí, el mediodía. Sí, el mediodía. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Acompáñame acá, por favor, Derlis, nuestro camarógrafo, porque quiero mostrar lo siguiente simplemente para cerrar. Recordando que tienen voto preferencial las personas discapacitadas que tienen evidentemente la posibilidad de agilizar el voto. Vemos mucha gente que viene, gente discapacitada que viene a hacer uso del derecho cívico al voto. Realmente es impresionante la cantidad de gente. Y quiero nomás mostrar la máquina donde la gente puede venir a practicar antes de realizar el voto correspondiente. Eso para no tardar, porque en teoría son tres minutos, digamos, el tiempo estándar para que una persona pueda hacer uso del voto o hacer uso de la máquina para depositar el voto y no tardar en demasía. Entonces, en la entrada misma a este colegio, Juan Ramón Dalkis, allí está la máquina para practicar antes y después hacer el voto correspondiente. Vamos a pasar. ¿Cómo estás, amigazo? ¿Todo bien? Ahí está. Gran abrazo. Aguante, umarelo, me dicen acá también gente que me habla de deporte. Y, permiso, señor, ¿cómo está? Bueno, esto es un deporte evidente también, es un deporte sano el hecho de venir a votar y que ocurra todo sin ningún inconveniente. Quiero mostrar eso y con eso voy a cerrar, compañeros, este enlace en vivo para el SNT y para C9N. Para que la gente nomás sepa que también hay la posibilidad o se tiene la posibilidad de venir a practicar primero antes de ingresar a hacer el voto correspondiente. Acá está. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿mucha gente viene a practicar o no? Sí, varia gente viene a practicar, más la gente de edad. ¿La gente de edad? Sí. Eso para agilizar después. Para agilizar todo. Perfecto, muchas gracias. Ahí está. Entonces la gente puede venir a practicar antes de poder ingresar a hacer el voto.